Me siento que voy a hablar con Lolo. Dora, no sé si preguntarle. Cuidado lo que vas a hacer. Ángel, usted me recomienda porque digo que es la jefa de la banda. Janina es picante y yo digo, qué sé yo. Puede hacer como la bomba y estar 40 minutos de corrida. Sí, o sea, puede... O sea, Jay Mamón... Puede contar vida y obra de todo el bailando porque ve todo. Bravísima. ¿Cómo ve todo esto? Todo lo veo bárbaro. Bárbaro. Está todo fantástico. De esta zafamos. ¿Y a ella la ve bien? ¿A Janina la ve en un buen momento? Sí, la veo muy bien. ¿Y cuál es la diferencia entre esta hija y aquella, por ejemplo? A ver... Esta es la más peligrosa. ¿Ah, sí? Pero parece... Perdón, ¿eh? Voy a decir una palabra que no sé si... Medio mosquita muerta, parece así a lo lejos. Al lado de Janina. Janina es peligrosísima y acá tenés... Mojita muerta. No, no, no. No, nada que ver. No, no, no. Esta no deja títere con cabeza. ¿Está soledad? A nivel palabra, no a nivel físico, digo. ¿Está casada, novia? ¿Qué hace esta chica? Porque si no deja títere con cabeza... Está sola, está sola. ¿Y no deja títere con cabeza literalmente? Literalmente. ¿Así es? Literal. Tengo mucho miedo. Es que se llama mantro, picó fuerte. Sería bueno que se averigüen nombres. Ella es la tranquila, la legal, la estudiosa. A Janina es la legal. La estudiosa. La boluda. Y allá la otra... Esta se adhiranta. ¿Saliste alguna vez con alguien conocido que haya estado acá en el certamen? No, no. ¿Cómo en el certamen? No le creemos, ¿no? ¿Muchos amigos míos? Decime uno al oído, por favor. Al oído, al oído. Hagamos la gran Coqui Ramírez. A ver, por favor. Saca el micrófono. Uno, uno, uno. Decilo, Marce, ¿lo conocés? No, no, pero no, pero uno, 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 un amigo mío. Un amigo mío quiero que me diga. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Qué pasa? Un amigo mío. ¿Quién será? ¿Eh? Bueno. Le va a preguntar. No, esto es tremendo, va. Con Hoppe no salió, ¿no? Están hablando las hermanas. No sé si es el certamen. Están achilleados. Me parece que... Uno, a ver. Mirá vos. Marcelo, ¿podés decirlo? ¿Está acá, Marcelo? Entonces la señora, ¿cómo está Janina? Mintió el otro día. Hola, mi reina. Hola, señora Dora, ¿cómo le va? Qué simpática tu mamá. ¿Por qué mintió? Porque mintió, porque mientras lloraba decía, no puedo dejar mi casa porque mi mamá me sostiene y mi hermana está muy mal. ¿Qué va a estar mal tu hermana, mi amor? Le da todo el mundo. Está divina la hermana, está bárbara la hermana. Está mejor que todos nosotros juntos. Tu mamá dice que no deja títeres con cabeza. Tiene sexo, mi amor. Mujer con sexo hoy en día. No, no, no. Pero esa es la vida y no deja títeres con cabeza. Tiene un historial largo. Eh, ¿qué pasó? ¿Es soltera? ¿Es soltera? Es separada. Pero ahora estaba con problemas. Problemas de ella. Que no tienen nada que ver con el sexo. No, con el sexo. Está bien, está bien. Los problemas son una cosa y el sexo es otro. ¿No? ¿Dora? Pero, perdón, Dora, una pregunta le quiero hacer a Dora. Sí. ¿Dora entiende el sexo sin amor? A ver, y bueno, está bien, ¿no? Está bien, Dora. Está bien, ¿no? Perfecto. Sí. Es como comer rico, ponerse en pedo, ¿no? Ahí está, toma. Toma rico. Me mata. Vamos todavía. A mamá no le gustó nunca mi legalidad. Ah, ¿no le gusta la legalidad de Sanina? Eh, qué guay. Garpa. Garpa la legalidad. Garpa. Garpa, garpa. Pero, perdón. Vaso, vaso, según. Para el bolsillo, sí. ¿No le gustó? ¿Cómo garpa? Ella es como fría delincuente. Siempre las cagadas de Maite las tapó. Maite, viste, no terminaba. Maite es la hermana, Clara. Maite. Maite no terminaba el colegio, se escapaba, falsificaba antítulos. Y vos eras la correcta. Yo era la que iba a la facultad, la que me sacaba 10. La boluda. Así terminé. Perfecto, bueno. Ya entendimos.